Hola que tal amigos de Youtube les habla el espectro y bueno amigos esta vez les traigo un nuevo video para el canal Continuando con los logros del Left 4 Dead 2, esta vez vamos a hacer el logro que se llama Ninja Gordo Este logro consiste en pringar a un superviviente de Bilis como Boomer sin tener visión directa con él En primer lugar para este logro lo pueden hacer en cualquier mapa En segundo lugar este logro no funciona con bots y este logro también lo pueden hacer de dos formas La primera es jugando un versus random con gente y cayendo como Rocket Boomer La idea es que uno de los supervivientes nos explote cerca y se pringue de Bilis Este superviviente debe estar al costado o detrás de nosotros Y la otra forma es spaneando cerca desde un coche o desde una zona en que nosotros vomitemos hacia arriba con la cámara Y una de las líneas del vómito debe pringar al superviviente Así cumpliendo lo que especifica el logro que es no tener visión directa con el superviviente Pueden ayudarse con la mutación custom del mod Raiman de Workshop Que es Urit with Raiman en una de las mutaciones que es Last Duo on Earth Pueden conseguir a un amigo y decirles que se ponga de superviviente Ustedes esperan a que sean Boomer y ya pueden replicar lo que les voy a mostrar en el video a continuación También pueden ayudarse de otra mutación custom que es Boomer Training En esta mutación solamente serán Boomer y podrán practicar para poder conseguir este logro A continuación les voy a dejar un video para que se puedan orientar más o menos Y tengan una idea de como sacar este logro Espero que les guste mucho el video, espero que se orienten mucho y que les sirva Si es así por favor regálenme un pulgar arriba Me ayudaría muchísimo para ayudar a continuar y seguir esta serie Así traer los logros restantes que me quedan del Left 4 Dead 2 Dejen sus comentarios abajo para leerlos Suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ningún video Compartan este video Yo soy Espectro y nos veremos en la próxima Un saludo enorme y muchas gracias a mi amiga Melody Que me ayudó a hacer posible este video También un saludo para Keichi Y también quería agradecerles a todos mis suscriptores ya del canal Ya que somos 5000 personas ya suscritas en esta familia de Espectroides Muy agradecido con ustedes amigos Y espero poder seguir entreteniéndoles y traerles el contenido que a ustedes les gusta Yo ya me despido, yo soy Espectro y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!